Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos aquí. Soy Clalia Guerrero, formo parte de la Tiendad y de la Colegión de Transparencia Financiera. Soy encargada de políticas y mi trabajo se concentra en el área de la tributación. Como dije, es un placer estar en este panel y voy a seguir conversando con ellos después. Pero tengo algunos anuncios que hacer. Ante todo, si necesitan interpretación simultánea, escaneen el código de barras y pueden participar. De esta forma pueden escuchar la interpretación simultánea. También, si tienen alguna pregunta sobre las intervenciones, asegúrense de que su micrófono esté encendido. Porque de lo contrario, no les escucharán y no habrá interpretación simultánea de lo que ustedes digan. Con esto, estamos listos para comenzar. Entonces, esta sesión, como ustedes saben, es sobre el financiamiento de la economía del cuidado. Y me gustaría dejarles dos ideas como temas centrales en nuestra conversación. La primera es la siguiente. ¿Han oído hablar de los bienes complementarios? Los que no pueden ser provistos ni demandados unos sin el otro. Este es un concepto económico, pero la idea es que una de las hipótesis que quisiera plantear es que no podemos tener desarrollo o estabilidad financiera sin apoyar una economía del cuidado verdaderamente accesible e integral en nuestros países. Así que tenemos que asegurarnos de que todo lo que hagamos aquí se encuadre en la hipótesis de que no podemos tener una cosa sin la otra, sino que necesitamos tener ambas. Y la segunda idea que quisiera plantearles es que probablemente todos tengamos una perspectiva diferente de la misma situación. Y a veces pensamos que sabemos cuál es la situación desde nuestro punto de vista. Así que tenemos que estar dispuestos a escuchar y aprender y comprender un poco más la situación al escuchando las opiniones del otro lado. Así que estos son los dos mensajes principales para hoy. Ahora quisiera presentarles a Arimbi Wajono, consultora principal de Shared Planet. Y también trabaja con nosotros. Ha encabezado iniciativas de transición y ha proporcionado apoyo de promoción e investigación en cambio climático, género y otros temas. Y ahora nos hablará sobre una publicación próxima. Ustedes habrán encontrado una versión ya empresa. Es algo de los que ella les hablará. Y este documento sobre el feminismo, la tributación colonial, es uno de los temas que trataremos aquí. Así que bienvenida a Arimbi. Gracias, Clelia. ¿Me oyen? Bien, ok. Entonces, mi contribución hoy. Buenas tardes a todos. Mi contribución hoy consiste en aportar un marco feminista descolonizador de los impuestos. Y los impuestos son no solo necesarios, sino la mejor fuente de ingresos. Necesitamos para lograr igualdad de género y justicia colonial. Y también otras funciones en torno a las economías del cuidado. Y con esto queremos decir una economía que garantiza las condiciones necesarias para el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, culturales, cívicos y otros. Y que coloca el cuidado en el centro de la sociedad, reconociendo que el sistema económico actual le ha quitado valor y ha explotado y ha dado por sentado el trabajo doméstico y del cuidado que proporcionan en su gran mayoría las mujeres. Estamos acostumbrados a pensar en los impuestos como su potencial para recaudar ingresos, lo cual es importante porque esos ingresos pueden dirigirse a servicios públicos que son importantes para abordar las consecuencias del colonialismo y para lograr la justicia de género. Pero con esto se puede abordar la vivienda y otros. Pero hay cinco funciones que pueden desempeñar los ingresos tributarios para la justicia feminista y la descolonización. Primero tenemos redistribución, como los impuestos pueden usar para mitigar las desigualdades de género coloniales al redistribuir la riqueza desde el punto de vista colonial. Esto es importante porque muchos ricos de la actualidad se han enriquecido con la extracción de trabajo y de recursos. Y en el norte se ha beneficiado de siglos de extracción colonial y eso permite la creación de riqueza. Entonces, de acuerdo con nuestra tendencia a la redistribución, este marco nos recuerda que los tipos apropiados de impuestos son importantes para alcanzar aspiraciones. No pedimos cualquier tipo de impuestos, sino los progresivos, la riqueza, los ingresos. Los encargados de los impuestos tienen que ser más responsables en rendir cuentas y de esta forma corregir las injusticias coloniales y de género. Hablamos de los impuestos para corregir desequilibrios y desincentivar actividades que perjudican al medio ambiente. Y las mujeres, en particular aquellas que experimentan desigualdades estructurales causadas por el colonialismo, enfrentan las consecuencias del cambio climático. Por último, tenemos las operaciones. Se trata de redistribuir los recursos fuera de las alitas, hacia el sur, y las personas marginadas del norte, cuyo trabajo y sus recursos les han sido robados. Entonces, comparado con nuestras fuentes de financiamiento, entendemos por qué el impuesto es el más equitativo. En el caso de las inversiones privadas, eso prioriza las ganancias y no hay obligación de contribuir a los bienes sociales. La asistencia es imprevisible y está vinculada a condiciones injustas y los préstamos exageran la carga de la deuda y exageran la vulnerabilidad de los países. La falta de ingresos tributarios en el sur mundial es devastadora, no solo para las mujeres y las niñas. A medida que los gobiernos reducen los gastos y privatizan los servicios esenciales, las mujeres se vuelven amortiguadores y corren un triple riesgo de la austeridad de género y pierden acceso a servicios de salud reproductiva y a cuidado de los niños. Y vemos que los impuestos son una fuerte importancia de ingresos. Y los países ricos lo saben muy bien. No hay ningún país rico en este mundo que no haya llegado allí sin un despliegue considerable de recursos públicos. ¿Por qué entonces es importante construir una guardería, por ejemplo, usando recursos tributarios en el sur? Algunos países están subiendo por la escalera del desarrollo y los países de la OCDE son responsables del 70% del abuso de los impuestos. Y privan a los gobiernos de miles de millones de dólares que pueden usarse para defender los derechos. Pero los países ricos de la OCDE han sentado las normas en el mundo desde el punto de vista tributario y por eso los demás países están teniendo dificultades. Pero la razón por la cual estos países perpetúan las injusticias es por medio del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Estas instituciones fueron criadas hace 80 años, están a cargo de gobiernos ricos, cuando no se temía el gobierno colonial. Y esto se ha manifestado en un déficit democrático en el Fondo Monetario. Esto depende del PIB. Todo voto que tiene cada persona en el norte equivale a una octava parte de lo que tiene una persona del sur. Y por eso hay una agenda muy agresiva en el sur que genera ganancias para empresas multinacionales del norte y que causa mayor pobreza y desigualdad en el sur mundial. El Fondo Monetario, por supuesto, no lo dice. Lo que dice es que su mandato principal no es la equidad ni la justicia social, sino más bien la estabilidad fiscal de la postabilidad tributaria. El Fondo Monetario ha presionado a los países a bajar los impuestos de las personas ricas en las empresas. Por ejemplo, en el monitor fiscal de 2022 advierte que los impuestos a las ganancias inesperadas o imprevistas deben disminuirse para los combustibles. Y se recomienda imponer impuestos a las personas con menos recursos, a pesar de que los ricos tienen su riqueza debido a estructuras sociales financiadas por la injusticia social y colonial. Lo que ha hecho el Fondo Monetario es proporcionar impuestos injustos que creen una carga desproporcionada a las personas más vulnerables. Por ejemplo, sobre alimentos para los hogares. Y esto tiene un gran impacto en las mujeres y en las niñas que tienen menores ingresos y gastan la mayor parte de su dinero en impuestos. Pero según el Fondo Monetario, estos tipos de impuestos son más fáciles de aplicar en los países donde tienen una estructura tributaria débil y no limitan el potencial de innovación de la forma en que podrían hacerlo los impuestos directos sobre las empresas. El Fondo Monetario considera los impuestos por su capacidad para recaudar ingresos y no para dar reparaciones y redistribución. Quisiera presentar un marco muy sencillo de un enfoque de descolonización y feminista. Lo que importa aquí es quiénes aportan los ingresos tributarios, qué es lo que estamos tributando y en qué se gastan los impuestos. Con el enfoque feminista y de descolonización se encaran los impuestos de las personas más ricas y las empresas y los impuestos no deben recaer sobre todo a las mujeres como los impuestos regresivos al consumo. Algunos enfoques de política podrían ser disminuir la carga tributaria de productos que usan mucho las mujeres o dar un umbral mínimo de ingresos a las mujeres. El enfoque feminista y de descolonización promueve los impuestos progresivos, los impuestos a las ganancias inesperadas y en los casos en que sea importante revocar los subsidios, por ejemplo, los subsidios a los combustibles. Pero hay que gastar los ingresos tributarios en las cosas apropiadas porque si eliminamos los subsidios de cosas en las que dependen las personas pobres, los fondos deben incorporarse en otras alternativas como transporte público. Y más allá de esto, en otros países vemos que el gasto público se concentra, bueno, los ingresos son insuficientes y se gasta mucho en expansión militar, extractivismo, pago de la deuda y corrupción. Así que pueden imaginarse que un enfoque basado en derechos implica que estos fondos se gastan en bienes y servicios justos como atención de salud, educación, pensiones, cuidado de los ancianos, de los niños, comidas escolares, transporte público, agua, electricidad. Y también deben incluir reparaciones tanto del norte mundial para las comunidades afrodescendientes indígenas como del norte al sur para pagar las reparaciones relacionadas con la explotación colonial. Y también necesitamos transformaciones sistémicas para crear un sistema transfronterizo que impida las evasiones transfronterizas y aumente la transparencia. Se está negociando en las Naciones Unidas un convenio que son muy importantes porque un convenio de las Naciones Unidas podría reemplazar la red incoherente de tratados bilaterales y multilaterales con un marco multialcohalente. Así que esa es mi intervención. Si están interesados en leer más, tenemos una orientación aquí con una propuesta sobre un enfoque feminista y descolonizador de los impuestos. Gracias. Gracias, Arimbi. Gracias por respetar el tiempo asignado. Probablemente sea la parte más difícil de hacer estos paneles, así que se lo agradezco mucho. Ahora quisiera referirme a otros efectos de la tributación, especialmente en los incentivos. ¿Qué comportamientos queremos incentivar en nuestras sociedades? Para proporcionar recursos, probablemente sea una de las formas más claras en que los países dicen qué es importante para ellos y qué no lo es. Esto es algo que a veces olvidamos. Y algunos estudios de la sociedad civil han encontrado discrepancias e incoherencias entre lo que los países dicen que buscan para el futuro y lo que están haciendo con respecto a su política tributaria. Así que eso es algo a lo que quisiera referirme. Pero continuando con las exposiciones, tenemos ahora a Matiko Honen, director ejecutivo de la Coalición de Transparencia Financiera, FTC. Durante 10 años ha trabajado para comprender los sistemas financieros y tributarios y ver cómo pueden funcionar para todos. Fue miembro fundador de la Red de Justicia Tributaria y de otras organizaciones. Y ahora encabeza el Fiscal Monitor para la gente del planeta y ha hecho aportes a informes de varios países y a la construcción de redes, de organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones sobre tributación y asuntos relacionados con el cuidado. Gracias, Mati. Gracias. Buenas tardes. Estoy tratando de pasar las diapositivas. El Fiscal Monitor for People and Planets, el monitor fiscal para el planeta y la gente, es una colaboración de la sociedad civil de 16 países coordinada por la Coalición de Transparencia Financiera. Acá veo a algunos miembros en la sala y muchos aliados. Está organizada en cada país, así que hay un grupo en cada país que hace los análisis y representa la perspectiva de su país. En esta edición del monitor fiscal para las personas del planeta, se refleja en parte del monitor fiscal del Fondo Monetario, pero abordamos la economía del cuidado, que ha surgido como uno de los principales objetivos para movilizar los recursos públicos durante la pandemia y, por supuesto, después de la pandemia. Los cuidados están a cargo de las mujeres, que se han superado la mayor parte de la carga durante la pandemia, y hubo demandas legítimas en varios países de que se las compensaron por medio de políticas públicas. Las políticas públicas se abordaron en varios países en torno a un nuevo marco del cuidado. Primero, hay que definir la economía del cuidado. Ese es el primer objetivo. Hay definiciones de la OIT, definiciones de otros grupos, incluidos grupos que representan a trabajadores informales, domésticos y de los cuidados, para que la economía del cuidado en sí abarque el trabajo formal e informal. Y la respuesta, la política debe responder al trabajo formal e informal y recibir apoyo y financiamiento. No hay una medición de cuánto se ha gastado en la economía del cuidado en todo el mundo. Estábamos tratando de hacer nosotros esto, pero no conseguimos todos los componentes de los presupuestos en todos los países. Por lo tanto, vamos a presentar lo que tenemos, que es un monitoreo de las distintas políticas, de los cuidados en los países. Desde cierto punto de vista, en el contexto del Fondo Monetario, debería leerse junto con la estrategia de género del Fondo Monetario. Y en su estrategia de género, se mencionan ciertos aspectos del cuidado, como el cuidado de los niños, pero en su mayor parte para ver cómo mejora la emancipación de las mujeres y el impacto económico de las mujeres, en vez de encararlo como derecho humano, que debe formar parte de la economía del cuidado y que debe reconocerse y debe compensarse de manera igualitaria. Acá tenemos una instantánea de algunos datos de cinco países. Quisiera decir que las nuevas políticas de cuidado se están redactando en este momento en Kenia. Argentina se hace hincapié en una política nacional de cuidado. En Ecuador, durante la pandemia, se aprobó una política y un sistema nacional de cuidados y la legislatura, se aprobó una ley al respecto en 2023. Argentina también, durante la pandemia, aprobó su propia red nacional de cuidados y una mesa redonda, pero después hubo un retroceso en 2023. Así que a veces se aprueban políticas, pero otro parlamento, otro gobierno las revoca. Se ha trabajado en Nepal, eso se lo reconoce en la Constitución. En Jordania se reconoce el trabajo doméstico en su política sobre cuidados. Vemos un panorama en el cual hay algunos países que tienen marcos y políticas. Ahora, la forma en que lo aplican varía. Vemos, por ejemplo, el cuidado de los niños, de los discapacitados, de las personas mayores, y la protección social, que no siempre está incluido en el cáncer, pero la protección social es una forma de compensar, especialmente a algunos de los trabajadores domésticos y el sector informal que se dedica a los cuidados. O sea, no es una compensación de uno a uno, pero es una de muchas formas de reconocer el sector informal y los proveedores de cuidados. Si vemos las políticas, acá tenemos avances, pero después llega un momento en que nos preguntamos si se las financia y cómo se las puede financiar. Y desde el punto de vista del financiamiento, hemos visto que algunos países han continuado las políticas de protección social de la pandemia, muchas fueron suprimidas. Hay todo un debate en algunos países sobre las subvenciones para el cuidado de los niños y hay áreas en las cuales hay nuevas responsabilidades asignadas a los gobiernos con respecto al cuidado de los ancianos y los niños. Pero en gran medida no vemos al sector público que cree nuevos mecanismos o responsabilidades públicas en torno al cuidado y eso creemos que está relacionado con la situación actual del financiamiento. En cuanto al financiamiento de la economía del cuidado es un tema central de por qué no está avanzando con rapidez. Y lo que vemos es que el financiamiento proviene de contribuciones de la nómina del sector formal. Eso es muy común, que haya trabajadores del sector formal que tengan prioridad porque tal vez haya una contribución exenta de impuestos como las pensiones, pero también haya una contribución para el cuidado de los niños u otras medidas focalizadas de protección social por medio de la nómina. Pero esto beneficia a los trabajadores del sector formal en cuanto a los créditos tributarios y otros sistemas que pueden imaginar ser para el sector formal. Salvo que haya un sector público que se ocupe de ciertos aspectos de este trabajo financiado con una tributación progresiva, esto no estará al alcance de todos. Así que esta es la cuestión que estamos tratando de responder. ¿En qué medida vemos medidas tributarias progresivas que se promuevan? Y tenemos una segunda parte del análisis en todos los países para ver dónde nos encontramos en cuanto a la tributación progresiva. Tenemos que dar marcha atrás y ver qué países tienen tributación progresiva en su código fiscal, en su constitución en algunos casos. Y encontramos un resultado positivo en unos cuantos países que dicen que su sistema tributario es equitativo y proporcional. Encontramos que varios países dicen que los impuestos deben basarse en la capacidad del contribuyente, que es lo mismo que la tributación progresiva, pero esto se refiere más que nada al impuesto sobre la renta. Cuando vemos otras áreas de la tributación, si son los impuestos empresariales progresistas, en el sur, las tasas son más altas que las del norte, porque la tributación de las empresas representa una parte mucho mayor de la recaudación de impuestos en comparación con el norte, un 16% en promedio, yo creo que a diferencia de 6 o 7% en Europa o en el norte mundial, pero las exenciones tributarias a las empresas implican una gran pérdida de ingresos y eso a menudo se basa en que se deben incentivar las inversiones. Por lo tanto, los gastos, los incentivos y las exenciones se convierten en trabas. Hay áreas en las cuales tenemos impuestos a las herencias, por ejemplo. Voy a saltar el tema de la transparencia porque no tengo tiempo, pero voy a concluir con el papel del Fondo Monetario. ¿Dónde encontramos el dinero? Teniendo una tasa más alta de tributación de las empresas que se distribuiría de manera equitativa en el sur y teniendo impuestos sobre las ganancias inesperadas y también, por ejemplo, impuestos sobre los obsequios y las herencias. Desde el punto de vista del papel del Fondo Monetario en la tributación progresiva, vemos que el Fondo Monetario asesora a los países sobre temas tributarios, especialmente como parte de acuerdos sobre préstamos. Y luego, está en mejores condiciones que yo de explicarlo, pero nosotros también les hemos dado seguimiento y vemos en los acuerdos sobre préstamos que están a disposición del público, que es bueno reducir las sanciones tributarias asesivas, pero por otra parte, si el objetivo es recaudar ingresos, hay un área en la cual eso se recauda mucho del IVA y el IVA tiende a ser regresivo. Hay, por ejemplo, transparencia en contratos públicos, hay cosas buenas que vemos en el asesoramiento del Fondo, pero esto no es bueno en su totalidad. Hay demasiado énfasis en el IVA y concluyo con esto porque preferiría escuchar los comentarios y son las perspectivas del Fondo. Hay algunas recomendaciones si quieren examinarlas. Muchas gracias. Gracias, Mati. Y ahora quisiera presentarles algunos detalles sobre el monitor fiscal para las personas y el planeta, el cual también forma parte de la dignidad. Este ejercicio, esto abarca la experiencia de 16 países y estábamos tratando de aprender de ellos. La complejidad, como decía Mati, de enmarcar qué es otro tipo de financiamiento y el financiamiento del cuidado no sería útil para este movimiento. como decía antes, queremos tener este sistema de cuidado universal, asequible. También tenemos que dejar atrás la idea de estar en lo correcto acerca de qué se trata y también tenemos que ponernos de acuerdo sobre los principios básicos que deberían regir las decisiones. También para ejemplificar los estudios de país de caso del monitor fiscal, también contamos con Kenneth O'Quell que es director ejecutivo del Centro Africano para Instituciones y Sociedad donde realiza actividades de investigación con mucha experiencia en relaciones internacionales y desarrollo. Él está conectado en línea ¿quiero confirmar que él esté listo? Lo oímos, Kenneth. Gracias por acompañarnos. Tienes siete minutos. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y pueden decirme si pueden verlo. Todavía no. A ver, estoy pudiendo compartir pantalla. ¿Puede hacerlo o no todavía? No. Aún no. 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 Ahora debería poder hacerlo. Lo oímos y vemos su presentación. Muchas gracias. Voy a continuar desde donde dejó Mati. Nosotros nos reunimos hace unos meses con otras personas en Kenia en una demostración contra el gobierno que está implementando políticas tributarias bastante punitivas a partir de una ley que el Parlamento usa para dar poderes ejecutivos para hacer tributación. Lo que ven en la pantalla es lo que nosotros hemos recogido como temas de parte de quienes en el país estamos resistiendo estas decisiones tributarias. Esto tiene relación con un programa del FMI que tiene el gobierno para afrontar la crisis de deuda. También están tratando de mejorar el contexto para el crecimiento económico. Pero lo que ocurrió es que este programa prometió alrededor de 2,9 mil millones en financiamiento pero generó condiciones de incrementar puestos, eliminar subsidios en algunas áreas críticas y también la reducción del gasto en algunos sectores. Esto es lo que llevó a estas manifestaciones en el país lideradas más que nada por los jóvenes, el movimiento de la generación Z que muchos de ustedes pueden haber visto. Quería compartir estas diapositivas para contextualizar el tipo de políticas y programas del FMI y las consecuencias directas que pueden tener sobre el financiamiento de algunas cuestiones críticas, en particular el sector del cuidado que estamos discutiendo hoy. Para darles cierto contexto acerca de la economía del cuidado en Kenia, en la primera hilera pueden ver algunas de las cosas que Mati estaba presentando. La economía de Kenia todavía no se reconoce plenamente en el PIB del país y por ese motivo es difícil medir su contribución a la economía. Sin embargo, podemos ver dónde recae la mayor parte de la carga que es en las mujeres. Una encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas mostró que las mujeres dedicaban alrededor de 11 horas al día actividades relacionadas con el cuidado comparado con tres horas de parte de los hombres. El país todavía no ha ratificado el convenio de la OIT sobre el trabajo digno para trabajadores domésticos. La constitución manda, por ejemplo, que los cuidados parentales sean una responsabilidad compartida y hay otros marcos jurídicos y políticas relacionados con el sector del cuidado. Por ejemplo, uno puede encontrar políticas sobre personas mayores y la ley sobre los menores y también la ley para las personas con discapacidades. Cuando nosotros tratamos de preparar esto para ver qué teníamos que considerar al hablar de la economía del cuidado, vimos que teníamos que hablar de estos marcos legales también. También consideramos, más allá de los marcos jurídicos, las inversiones del gobierno de Kenia en la economía del cuidado. Vemos que esto se hace más que nada a través de transferencias de efectivo, por ejemplo, para personas con discapacidades serias, ancianos, huérfanos. También hay una red de protección en el caso del hambre. También hay un apoyo dietario que se hace a través de exenciones tributarias. Pero en gran medida vemos que el financiamiento que se dedica al trabajo del cuidado sigue siendo un monto mínimo. Representa alrededor del 2,1% del presupuesto. Teniendo en cuenta esto, decidimos analizar qué otros mecanismos estaba considerando el gobierno para ver de qué manera el país también podía obtener financiamiento para el sector del cuidado. Nosotros consideramos entonces la tributación a las empresas y los impuestos a la riqueza. También hay que pensar que Kenia está tratando de convertirse en el país más rico de África. Hay algunos informes e investigaciones realizadas por organizaciones como Oxfam que muestran que hay bastante potencial en cuanto a la generación de ingresos a partir de los impuestos corporativos. Lo que vimos fue que en primer lugar no hay una definición clara de cuál sería un impuesto a la riqueza neta. Pero hay componentes que pueden tributarse. Por ejemplo, las ganancias de capital o las tierras o las propiedades tangibles. También hay otros tipos de impuestos que podrían aplicarse y tal vez esto podría codificarse en la ley. Parte de lo que uno obtiene al analizar estos impuestos, uno ve que hay distintos montos que son recopilados a través de la autoridad tributaria de Kenia que ya están siendo recopilados a través del impuesto de rentas y las ganancias de capital. También otros tipos de impuestos, pero hay posibilidades de organizar y incorporarlos en la ley. Cuando consideramos el impuesto corporativo, vimos que en gran medida las empresas del país tienen un nivel de impuestos de alrededor del 30%. Se habla mucho acerca del sur global y cuando comparamos los impuestos, vemos que los impuestos en Kenia siguen siendo muy bajos comparados con el resto. Hay posibilidades de seguir incrementando estos impuestos tanto respecto a empresas nacionales como extranjeras. Sin embargo, hay muchos retos que podrían explicar por qué no se ha hecho mucho en cuanto a recaudar ingresos a partir de impuestos a la riqueza e impuestos corporativos. Vemos el lado del impuesto a la riqueza, también vemos esto. Hay resistencia de parte de la élite nacional y las personas con las mayores riquezas. También vemos limitaciones en cuanto a la capacidad, en particular lo que tiene que ver con navegar las complejidades de los impuestos en la economía digital. Voy a hacer una pausa aquí. Aquí pueden ver algunos de los puntos principales que concluimos con nuestra investigación. Es interesante ver cómo cuadran con la presentación de Mattie. Muchísimas gracias, Kenneth, por su intervención. Deseo también plantear un par de ideas. Diría que cada vez que nosotros tratamos de generar un enfoque mundial para los impuestos en este mundo globalizado, vemos que sigue habiendo retos que debemos superar en cuanto a la capacidad nacional, la voluntad política. Esperamos que al unir fuerzas podremos superar esos retos. También me gustaría plantear la idea de no discriminar, dependiendo de si alguien está empleado en el sector formal o informal, o el género, o la ideología política. Todos estamos en consonancia aquí y entendemos que el cuidado es necesario. Y no solo necesario. Probablemente sin el cuidado no podríamos existir, no podríamos hacer nada. Todos nos hemos informado, todos hemos tenido un hijo, un amigo, un vecino, que ha estado en esa situación y que ha necesitado este sistema. Si todos lo necesitamos, tenemos que todos preocuparnos por el funcionamiento del sistema de cuidado. ¿Cómo llegamos al punto en el que tenemos los recursos que los países merecen de manera legítima? Por ejemplo, en cuanto a transparencia tributaria, sabemos lo que tiene que ver con la evasión tributaria que ya se mencionaron. ¿Cómo poner sobre la mesa los valores y las prioridades, los paradigmas necesarios? Tenemos que incorporar para que la política esté en consonancia con esta idea básica de que es una prioridad de este cuidado. Por eso estamos teniendo esta conversación. Y ahora vamos a escuchar a Rodrigo Cerda, que es jefe de división del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI. El FMI tiene un doctorado de la Universidad de Chicago y hasta marzo de 2022 fue ministro de Hacienda de Chile. Es un placer compartir este espacio con él y la invitación es trabajar a partir de estas ideas para ver cómo podríamos, con todas las restricciones que tenemos, cómo unir fuerzas. Gracias. Gracias. Hola a todos. Gracias por la oportunidad de hablar aquí. No es mi primera vez. Para nosotros siempre es muy bueno escuchar de su parte. Usualmente cuando tenemos estas reuniones, en las reuniones anuales, pero durante el año también nos reunimos con algunos de ustedes y también tratamos de brindar algunos de nuestros documentos. Estas son interacciones que son buenas. Es bueno escucharlos, así que gracias por darme la posibilidad de hablar acerca de lo que estamos haciendo aquí. Voy a hablar acerca del gasto social en el fondo. Por cierto, sé que un tema importante es el ingreso, la tributación, voy a tratar de concentrarme en eso. Para empezar, en el fondo tenemos una estrategia para la labor y el gasto social. La estrategia se adoptó en 2019. Lo dije antes, pero vale la pena repetirlo. Bueno, para nosotros el gasto social debe ser adecuado, es decir, es importante alcanzar las metas sociales. También debe ser eficiente. Si podemos alcanzar esas metas sociales de una manera más eficiente, eso es bueno, porque nos permite tener otros recursos que se pueden usar en otro tipo de gasto. Y también debe ser sostenible, por supuesto. No puede ser algo que brindemos hoy, pero no mañana. También tratamos de aliarnos con otros interesados. Y por supuesto, ustedes son parte de ellos. Esa estrategia en la que hemos estado trabajando, y también hemos publicado algunos documentos técnicos. Ya publicamos tres de estos documentos. Ahí pueden ver cuatro en la pantalla. El primero sobre las pensiones, el segundo sobre las redes de protección social, el tercero sobre la atención de la salud, y habrá un cuarto informe sobre educación. Y otro motivo por el que trabajamos sobre estos temas es porque sabemos que esos temas también son críticos desde el punto de vista macroeconómico. Tiene mucho sentido que sean macrocríticos. Por ejemplo, pensemos en la educación. Por supuesto, con la educación, si nosotros podemos tener una población con un buen nivel educativo, por supuesto, eso es bueno para el crecimiento, y por supuesto, para el ingreso. Y por supuesto, eso también es bueno para la inclusión y para la igualdad. Y ese es el motivo por el que tratamos de pensar mucho más en esos temas, y tratamos de, no solo de pensar, sino también, y tener estos documentos, sino que lo que tratamos de hacer es que estos temas estén presentes en nuestras actividades. Nuestras actividades en el fondo son tres principalmente. Tenemos los préstamos que brindamos, estos son los programas que usualmente ustedes analizan mucho, pero también hacemos, y digo esto porque los programas, cuando ustedes ven los programas, van a ver una serie de países que están en los programas y que tienen créditos. Pero, por supuesto, hay otros muchos países que no tienen un programa. Con esos países nosotros también trabajamos, y trabajamos haciendo actividades de supervisión. Esto es lo que se denomina misiones del artículo 4, vamos a los países. Y esto es importante porque en la supervisión también brindamos asesoría. Y les voy a mostrar cómo se ve este tipo de asesoría. Y luego tenemos una tercera actividad, que es el fortalecimiento de las capacidades. Esto también es muy relevante, porque a veces los países no cuentan con la capacidad para hacer reformas. Entonces, lo que tratamos de hacer es dar asesoría y también capacitar al personal para que ellos puedan adoptar buenas reformas. Tengo algunas diapositivas sobre esto. Este es un caso de supervisión. Y también, como pueden ver, en las misiones del artículo 4, tenemos los informes del artículo 4. Y también tenemos lo que llamamos documentos sobre temas selectos, los que denominamos SIP por sus siglas en inglés. Aquí pueden ver uno sobre el gasto social y vemos cómo se puede generar margen de maniobra fiscal para poder brindar más asistencia social. Y ustedes podrían preguntar cómo se crea el espacio de maniobra fiscal. Es muy importante y es algo que estamos tratando de hacer, comparando la asistencia social en los distintos países, tratando de generar puntos de referencia. Y también ver cuándo alguien está por debajo de otros países y cuándo tiene que incrementarla. Este es el caso de Madagascar y, como pueden ver, cuando comparamos con otros países de bajos ingresos, por supuesto, podemos decir, bueno, tienen que hacer más. Ese es uno de los mensajes que tratamos de brindar a partir de nuestra supervisión. También tenemos los préstamos. Y este es el caso de un país y cuando hacemos préstamos, brindamos préstamos, estamos dando recursos y tenemos condiciones. Una de las condiciones que estamos tratando de tener en mayor medida tiene que ver con el gasto social. En este caso, pueden ver a Mauritania. Si no tengo tiempo, dígame y puedo detenerme ahora y podemos pasar a las preguntas. Este ejemplo es de Mauritania. El programa procuraba que se aumentara el monto pagado a los hogares. Entonces, el equipo que trabajaba sobre el país pensó que el monto no era suficiente y, por lo tanto, una de las condiciones fue que incrementaron las transferencias a los hogares. Cuando ustedes consideren los programas a partir de 2022, más del 80% de los programas tienen un componente, una condicionalidad de gasto social para tratar de convergir hacia un nivel más adecuado de gasto social para las personas. En cuanto al fortalecimiento de las capacidades, que es la tercera área, este es el precio de la energía. Cuando hablamos del clima hoy, uno de los temas importantes es la determinación de los precios del carbono. Bueno, también es importante ver que se brinden muchos subsidios a los combustibles. Por supuesto, este no es un tema que solo afecte al clima. Esta es una política, además, sumamente regresiva. Esto es algo que hacemos a través del fortalecimiento de las capacidades. Este no es un programa, no estamos imponiendo condiciones, pero explicamos al país que gran parte de los subsidios que brindaban allí iban a favorecer a aquellos con mayores ingresos. Este no es un subsidio que ayude a los pobres, sino a los ricos. Por supuesto, en tal sentido, sería más adecuado pensar en una reforma y en usar esos recursos en el gasto social. Un minuto me queda. Muy bien. Como pueden ver aquí, tenemos otros países con los que hacemos los informes del artículo 4, donde también hablamos de las redes de protección social, hablamos de la educación y hablamos acerca de los recursos y las reformas necesarias. Por ejemplo, en el caso de Benin, también estamos señalando que tienen que enviar al Parlamento una ley para asegurar la sostenibilidad del programa. También estamos tratando de transmitir todos estos mensajes. Con respecto a la sostenibilidad fiscal, ¿cómo llegar a la sostenibilidad fiscal? Hoy publicamos el monitor fiscal, que es otra publicación del Departamento de Asuntos Fiscales. Vemos que se está llegando a niveles de deuda muy elevados. Eso probablemente requiera un ajuste fiscal, pero el ajuste fiscal puede hacerse del lado del gasto, pero también del lado del ingreso. Este es un documento de nuestros colegas en mi departamento, donde mostramos en economías de bajos ingresos, que ellos tienen alrededor de 13 puntos del PIB como ingreso. Nosotros decimos que al menos creemos que tenemos la posibilidad de llegar a casi 20 puntos del PIB. Luego podemos hablar de qué manera llegar ahí. Pero creo que este es un mensaje muy importante que estamos tratando de transmitir. Y este no es el primer documento que habla de esto. Hay un documento de Vítor Gaspar y otros colegas de 2016, donde dijeron que para poder tener un nivel mínimo, para que el país pueda satisfacer las necesidades de las personas, uno tiene que tener al menos 15 puntos de PIB, de ingresos. De no ser así, es muy difícil. Es difícil tener gobernabilidad, gasto social y los servicios que los estados necesitan. Y lo vemos aquí, en muchos países donde están muy por debajo de esto. Nuestros programas también pueden ver que en algunos de los programas tenemos pisos de ingreso. Entonces también estamos tratando de incrementar el ingreso. Esto es importante, de no ser así, como hacer el ajuste. Probablemente uno tenga que hacerlo a través del gasto. Pero si uno tiene esta posibilidad, tratamos de hacer esto. Esto es el informe en perspectiva de la economía regional de la África subsahariana de abril de 2024. Como pueden ver aquí, también hablamos acerca de incrementar el ingreso. Aquí pueden ver que nos centramos en impulsar el ingreso en lugar de reducir el gasto social. Acá señalamos que tenemos una brecha tributaria de al menos 5 puntos del PIB. Esta es una cantidad importante. Por supuesto, nuestra recomendación para estos países consiste en tratar de elevar el ingreso tributario. Como pueden ver más adelante aquí, nosotros, el FMI, nuestro departamento de asuntos fiscales y también los departamentos de área, están trabajando con muchos de esos países para tratar de desarrollar la capacidad para poder incrementar esos ingresos. Tengo más diapositivas, pero voy a detenerme aquí. Sí, muchas gracias. Me imaginé que podría responder algunas de las preguntas que yo hice con las diapositivas que quedan. Así que díganos quién tiene alguna pregunta o comentario o cosas adicionales que decir. Tenemos acá uno, dos, tres, por ahora. Adelante. Muchas gracias. Perdón por interrumpir. No se olviden de decir su nombre y la organización es la que trabajan. Yo trabajo para un movimiento de prota la democracia en Sierra Leone. En cuanto a las condicionalidades del FMI, no alivian la pobreza en mi país. Yo estuve en Kenia, en Nairobi, hablando sobre impuestos, pero en realidad no está cambiando la situación. Yo creo que a nivel mundial debemos comenzar a conversar sobre qué estrategia debemos abordar para cambiar la situación. Pero la tributación no está alivian la pobreza en África. Necesitamos agua, necesitamos industrialización, no redes de protección social, ni aumentar los impuestos. Eso no va a ocurrir. Tenemos que hablar sobre, a escala mundial, porque todos estamos en esto juntos, tenemos que hablarlo. Lo contrario no va a ocurrir. Y, por ejemplo, en mi organización, somos una organización de defensa de derechos humanos y de fomento de la paz, y siempre hablamos con la gente sobre la paz, pero no ocurre. Un día la gente va a salir a la calle, como ocurre en Kenia, y lo veremos en todas partes del mundo. Así que, esta condicionalidad con respecto a la tributación, realmente no va a ocurrir en la práctica. Adelante. Gracias. Soy Lina Mora, que trabajo para ActionAid. Y en esta conversación sobre el financiamiento del cuidado, quisiera hablar sobre el PIB. Sé que lo hemos mencionado en las intervenciones, pero quería señalar que si queremos hablar del enfoque feminista y de descolonización, tenemos que ver las políticas económicas y referirnos a ellas, porque lo único que les preocupa es la estabilidad financiera, el crecimiento del PIB, y esto no es suficiente, especialmente cuando decimos que tenemos que abordar la influencia del racismo estructural y en los resultados económicos. Si queremos pasar a un modelo económico que priorice la atención, necesitamos un reconocimiento y una reorganización del papel fundamental de la producción social. Y no podemos hablar de esto si no estamos corrigiendo los sistemas de opresión característicos de las estructuras económicas actuales. Entonces, salvo que se valore el trabajo de cuidado, no se lo puede financiar debidamente. Y es importante entonces ver los parámetros de medición que usan nuestros países para medir la economía. Y el PIB no reconoce el trabajo de cuidado, eso lo dijo uno de los expositores, y hay trabajo voluntario, y si bien se reconoce el medio ambiente como capital natural, que solamente se explota en pro de una ganancia, esto es un enfoque colonial. El enfoque feminista y de descolonización es fundamental. Es importante que tengamos el desarrollo u otros medios para medir el progreso social, más allá del crecimiento económico. Adelante. Gracias, soy Nerisma. Soy de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, con sede en Nairobi Kenia, y que trabaja mucho también en la escala regional e internacional. Mi pregunta y preocupación se refieren a las condicionalidades del gasto social. Y la ley de gestión de las finanzas de Kenia requiere que cuando, en cuanto al gasto, el 30% se destine al desarrollo y 70% a gastos recurrentes, porque tenemos dos tipos de gastos. Así que cuando se trata de gasto social, entonces 30% tiene que ser el mínimo, y tenemos una tendencia a que la mayoría de los gobiernos subnacionales no gasten más de un 15% de su presupuesto en gastos sociales. Cuando se trata de las condicionalidades, mi pregunta sería, vemos que estos préstamos que hay que remolzar, los consideremos con gastos que deben ocurrir, incluso antes que se gasten fondos en desarrollo y gasto social. Y en Kenia, de 10 shillings que se recaudan, 7 shillings van al remolso de la deuda. ¿Cuánto nos queda entonces para los gastos recurrentes y el gasto en desarrollo? Y del cual debe formar parte el desarrollo social. Entonces ya hay una preocupación ahí. Entonces para mí la cuestión es, cuando se firman estos acuerdos y se establecen condicionalidades, primero, la situación de nuestro país, ¿dónde figura allí y sobre esa base? ¿Qué es lo que determina que el gasto social esté ocurriendo en la práctica? Porque hemos visto buenos ejemplos. Los contribuyentes son los kenianos, comunes y corrientes, cuyo gasto social, a quienes debe estar dirigido el gasto social, pero lamentablemente vemos que hay una tributación punitiva, pero la gente no recibe los servicios. Y esta idea de la tributación no ha sido aprovechada. Es algo nuevo. Los contribuyentes, comunes y corrientes, al fin y al cabo, serán perjudicados porque nada de eso se usa en gasto social. Y eso quisiera entenderlo. Gracias. Quisiera detenerme aquí para responder estas tres preguntas y después podemos volver para otra ronda de preguntas. Quería responder a los dos últimos comentarios. Obviamente estoy de acuerdo con la parte de lo que dice y usted está de acuerdo conmigo, así que estamos todos de acuerdo. Pero básicamente usted plantea algo muy importante que yo pensaba y mientras regolaba, el Fondo Monetario tiene mínimos de gasto social y dice no, no tienen que reducir el gasto social, tenemos estos gastos mínimos, queremos que ustedes aumenten sus ingresos. Está bien, pero plantea algo importante que no se trata solamente de poner una venda sobre el sistema. Hay que ver lo que hace el Fondo Monetario. Cuando vemos cómo el Fondo Monetario impone sobretasas a los países, ¿cómo vamos a decirle a un país? Gaste por lo menos esto en asuntos sociales. Entre paréntesis, tiene que ser protección focalizada, no es algo universal. ¿Cómo les puedo decir gasten esto cuando al mismo tiempo están pidiendo que estos países reembolsen a los acreedores privados un porcentaje mayor que otros acreedores? ¿Cómo imponen sobretasas a los países que ya están excesivamente cargados? ¿Y cómo tiene un modelo que da poder a los países que tienen el mayor PIB? Y dicen la estabilidad fiscal es el objetivo principal aquí, pero no los derechos, no el financiamiento de los derechos económicos y sociales. Y como usted dijo, tenemos que ir más allá del PIB. Y esto no es solo un parámetro de medición, tenemos que ir más allá del PIB como parámetro de medición y también para la implementación de los objetivos. El objetivo principal, el Fondo Monetario es el crecimiento. ¿Pero por qué es el crecimiento? ¿Y por qué tenemos que dejar las cosas como el gasto público o los carprichos del mercado? Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo que queremos lograr e ir más allá de parámetros de medición. Y también asegurarnos de que esos parámetros de medición se apliquen en la formación de política de manera tal que cambie lo que volvemos en la sociedad. Si queremos fomentar la economía de cuidados, se trata de atribuir valor al cuidado en el centro y no solamente al crecimiento. Y captar eso en la formulación de políticas en lo que lo incorporen también los directores de bancos centrales. Sino decir, bueno, tratemos de lograr un crecimiento del PIB con un poco de gasto social paralelamente, aumentar un poco la igualdad de género. Todo eso deben ser los objetivos primarios. Se trata de cambiar el modelo de desarrollo y no solo la medición. Y un último comentario. Creo que la última persona preguntó ¿cuánto nos queda? Es una buena forma de plantearlo. Usted dice que los países gastan esta cantidad en asuntos sociales sin preguntar cuánto dinero les queda después que les dicen a estos países que toman estas medidas que básicamente restringen su espacio fiscal. Así que básicamente quería concluir diciendo que el Fondo Monetario podría estipular mínimos de gastos sociales, pero yo creo que esto se menciona en informes de Oxfam. El Fondo Monetario asesora y dice que se reduce el gasto social el cuádruplo de los mínimos del gasto. Voy a responder brevemente. Hay algunos países que están viendo cómo se puede integrar la economía del cuidado en el PIB. El Nepal es uno de ellos como parte de la ampliación de la economía del cuidado. Si quieren agregar algunas de las recomendaciones políticas que han formulado muchos grupos, una de las trampas de esto es que aunque se lo cuente como parte del PIB, si forma parte de una economía informada muy grande, no permite que el país amplíe el espacio fiscal y no permite necesariamente que el país reconozca el crecimiento de las economías del cuidado. Y sí queremos que crezca la economía del cuidado. Si la contamos, ¿qué hacemos después de contarla? No necesariamente crece, llevaremos, no necesariamente queremos que crezca algo, hay que equilibrarla, redistribuirla. Y si el PIB ayuda a alcanzar las metas de política con lo que queremos redistribuir, entonces está bien. Hay que pagarle el cuidado y formalizarlo. Por eso el PIB no siempre es útil. Por eso queremos ver las economías alineadas con los derechos humanos, similar a las economías del bienestar. En este libro se examina la forma en que las políticas deben basarse en derechos humanos y de esa forma tenemos que encararlo y mucho trabajo en cuanto a los derechos humanos está orientado en esa dirección. Los países deben recibir múltiples recomendaciones de política sobre política social, política fiscal y cómo alcanzar estos objetivos de financiamiento de la economía del cuidado. Gracias. Me tomé la libertad de tener algo aquí. Comenzamos la sesión hablando no solo de la parte de ingresos de los impuestos, sino también los incentivos. Y yo creo que Rodrigo encuadró perfectamente la forma y el porqué del Fondo Humanitario tiene tanto poder tras los actos y las decisiones que toman los países. Porque no son los únicos programas que tenemos, pero también hay manuales, hay asesoramiento, hay otras conversaciones, hay espacios donde proporcionamos incentivos, básicamente. Nosotros, me refiero al Banco Mundial, digo, perdón, al Fondo Humanitario. Y me pregunto si no es solo la excepción lo que... a la regla, sino hay algún tipo de ambición, interés de pasar a un sistema real en el cual no el gasto social, no sé cómo decirlo, la forma, el desempeño de los países, no solo desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, de la protección social, sino otros aspectos de la vida que no se financian necesariamente, podrían integrarse en las recomendaciones, no solo deben hacer esto, sino también la rendición de cuentas que ustedes piden. Gracias. Muy bien, son unas cuantas preguntas. voy a tratar de responder por lo menos algunas. Con respecto al gasto social y a otros tipos de gasto, de alguna manera, creo que ustedes creen que nos concentramos únicamente en la asistencia social, pero nosotros proveemos también asesoramiento sobre cómo alcanzar los ODS en muchos países y qué significa alcanzar los ODS. Hay que pensar en objetivos sociales, en educación, en salud, en transporte, alimentos, etcétera. Y lo que tratamos de hacer es proporcionar a muchos países un costo de eso, o sea, una determinación del costo y el cálculo del costo es una cifra sustancial. Por ejemplo, para los países en desarrollo estamos hablando de 15 puntos del PIB que necesitan para el financiamiento. Entonces estamos tratando de ver el panorama general en ese sentido. La segunda pregunta acerca de cómo llegar ahí y esa segunda pregunta la tributación es importante y probablemente hayan oído acerca de esto. Nosotros en el fondo tenemos lo que llamamos la estrategia de ingresos a mediano plazo porque estamos tratando de trabajar con los países para tener una estrategia y ver cómo generar más ingresos en el futuro. Y hay muchas personas que están trabajando sobre eso. De nuevo, esto no es usualmente solo con los países programados porque esos son solo unos pocos países de aquí que son miembros del FMI pero también hacemos mucho fortalecimiento de las capacidades. Una vez que tenemos una idea acerca de la estrategia de ingresos a mediano plazo también tenemos lo que llamamos el marco fiscal a mediano plazo y tenemos este marco fiscal porque tenemos que tener esos ingresos para financiar distintas necesidades del país. Entonces, ahí se incluye educación, salud, etcétera. De nuevo, el FMI asesora. Por supuesto, los países son quienes adoptan las políticas, las autoridades. Nosotros asesoramos y es por eso que también en nuestro documento también divulgamos y luego deciden las autoridades en función de sus propias restricciones. Pero esta es una conversación que nosotros tenemos continuamente como FMI y lo que estoy tratando de transmitir aquí es que el gasto social es un tema crítico desde el punto de vista macroeconómico para nosotros y en tal sentido estamos tratando de brindar toda la asesoría posible en tal sentido. sobre la pregunta de cuánto gasto social va a las personas es una pregunta justa. Usualmente lo que hacemos en distintos programas es lo siguiente nosotros tenemos que ver qué podemos medir y qué cosas son importantes porque en algunos países podemos saber que hay un programa muy eficaz por ejemplo en educación y ese programa es eficaz tal vez en la condicionalidad lo que hacemos es elevar el gasto para ese programa si uno tiene datos de que el programa está funcionando bien o si uno puede darle seguimiento pero en algunos países no tenemos evidencia de programas eficaces y tal vez lo que hagamos en ese caso es monitorear cuánto se está gastando en algunos ministerios por ejemplo cuánto está gastando el ministro de educación el ministro de salud etcétera pero va a depender de la realidad de cada uno de los países por supuesto esto puede significar que al comienzo estemos dando seguimiento a un gasto de uno de estos ministerios pero después de un tiempo decidamos los equipos de país con las autoridades decidan que tal vez sea mejor dar seguimiento a otro programa específico pero esto es algo que por supuesto tiene que adaptarse a cada país y también obtenemos experiencia con cada país en tal sentido creo que el diálogo que podamos tener con ustedes en el terreno es muy importante y ese es uno de los motivos por los que cuando las misiones del FMI van a un país usualmente tratamos de reunirnos por supuesto con las autoridades pero también con las organizaciones de la sociedad civil y otros para también tener sus perspectivas puede que aprendamos algo diferente me detengo entonces ok me voy a detener ahí había dos pedidos de palabra adicionales y usted será el tercero ok cuatro pero tiene que ser rápido así que directo a la pregunta y van a tener un minuto para responder adelante gracias estoy muy complacido por esta conversación tan fructífera tengo muchas preguntas pero voy a hacer solo una ¿hay alguien que esté hablando? no soy yo voy a hacer una pregunta al FMI de la asesoría en cuanto a políticas que está brindando señor Zerta en particular en el África subsahariana podría señalar un ejemplo en el que haya habido éxito porque el FMI empieza el incendio y después vienen con el pretexto de apagar el incendio si se supone que ustedes deben analizar realmente la calidad de la asesoría que brindan ¿hay algún buen ejemplo de algún éxito que puedan dar con respecto al África subsahariana? gracias soy Jack de Christian Aid soy de Nepal soy un contador y abogado tributario gracias por el panel he visto análisis comparativos del gasto social de Nepal y los impuestos quería agregar algunos temas la mayor parte de las leyes tributarias de Nepal se prepararon en colaboración técnica con el FMI la recaudación positiva sigue subiendo cada vez más en Sudasia somos el primer país con una elevada pérdida de la tributación está cayendo la recaudación en esencia si consideramos los gobiernos locales y los provinciales se llega al 23% en nuestro porcentaje tributario pero en este momento tenemos otro problema el FMI siempre impulsa al gobierno a recaudar más y más y más en esa situación los líderes políticos también quieren seguir aumentando y recaudar todavía más cada vez tenemos más recaudación tributaria entonces se comprometieron a brindar prestaciones de seguridad social como vieron en la diapositiva pero ahora vemos que está empeorando el entorno empresarial ahora no podemos escuchar al FMI cuando sugieren que el gobierno mejore el entorno comercial estamos afrontando estos temas en Nepal además los beneficios sociales son muy buenos pero la fuente está cayendo otra cosa es que el FMI sugiere tener leyes tributarias como las que tienen los países desarrollados en nuestros países no hay grandes inversores que quieran ir debido a lo rígidas que son nuestras leyes eso también genera dificultades en el contexto empresarial después de la pandemia en Nepal estamos sufriendo a partir de este tipo de problemas vemos que no hay el contexto empresarial está bien si ustedes le preguntan cualquier empresario yo creo que este es otro aspecto del cabildeo que hace el FMI para que se recopilen más impuestos pero esto tienen que tenerlo en cuenta era mi comentario gracias uno y otro muchas gracias yo trabajo en Uganda mi observación de la primera presentadora fue sobre los precios la fijación de los precios creo que es un arma de doble filo en Uganda lo estamos viendo lo usen para disuasión pero también para apoyo por ejemplo con las copas menstruales hay acceso a medicamentos esenciales así que ¿cómo afecta la economía de mercado cuando se da un incentivo o una exención por ejemplo para apoyar el acceso a la copa menstrual o a medicamentos para VIH SIDA otra cosa que quería plantear como pregunta aquí estamos hablando de dinero pero vemos que Estados Unidos Reino Unido tienen tratamientos nosotros no tenemos algunas de estas cosas para mí esto tiene que ver con el dinero tiene que ver con entender la importancia de la economía del cuidado para tratar de ver de qué manera podemos financiar ese aspecto de manera inclusiva creo que tenemos que ir más allá del dinero y los ingresos que perdemos para pensar la importancia de la economía del cuidado y en cómo podemos generar ingresos del lado del FMI piensan acerca del PIB y la razón impuestos PIB en Uganda es 9 13 algo por el estilo y estamos tratando de ver también la manera en que podemos frenar los flujos ilícitos financieros para generar ingresos yo creo que nosotros tenemos que hacer otra cosa nosotros estamos exportando materia prima café frijoles cómo agregar valor para crear el valor que apoya a las personas y genere ingresos al verificar la escalada arancelaria también lo que está ocurriendo con estas exportaciones muchas gracias solo un comentario probablemente también el paradigma del valor tal vez cambie a medida que tengamos más restricciones sobre los recursos naturales adelante muchas gracias yo soy de Christian Aid también miembro orgullosa de FTC quería volver a lo que decía el señor Serra usted mencionó el ejemplo de Madagascar nosotros hemos observado ese tipo de lenguaje unos informes del artículo 4 y otros programas para proteger el gasto social pero no en ese mismo informe la consolidación fiscal que recomienda el fondo es de 1,6 puntos porcentuales del PIB para 2027 eso plantea preguntas acerca de en ese contexto más amplio si es realista esperar que eso no se traduzca en recortes del gasto social y en un contexto más amplio las reuniones anuales tienen el eslogan de que la deuda es mucho peor de lo que habíamos previsto a nivel la directora general gerente ha anunciado que la consolidación fiscal debe subir a 2,8% del PIB para 2029 ese es el contexto y la manera que ella ha estado hablando de esto es que esto generará relaciones inversas muy difíciles y esa es la situación para muchos países en desarrollo elecciones difíciles ella lo mencionó en el blog también decidir en si gastar en alimentos educación resiliencia climática lo que yo diría es que el Fondo Monetario no está bien equipado ahora para ayudar a los miembros a tomar esas decisiones porque no tienen evaluaciones ex-ante y ex-post entonces para que esos miembros comprendan realmente el impacto dicen que están haciendo más evaluaciones de la distribución del impacto muchos no se han publicado pero si piensan en el MTRS porque es una no es una política actual que la revisión se haga no solo desde el punto de vista de la distribución sino también de género y como esas políticas pueden cambiar la carga de los cuidadores no remunerados se podrían por lo menos examinar esos temas esa sería mi recomendación para el departamento gracias voy a pedir a los panelistas que respondan con tres preguntas porque no nos queda tiempo ¿cuáles serían las principales ideas que quieren aportar? tres palabras porque no tenemos tiempo y quisiera desarlas a todos estos ricos debates y todas las ideas compartidas aquí creo que podríamos ir al revés así que empezamos por usted gracias me gusta que hayamos podido que hayamos podido escuchar que hayamos podido escucharnos aquí es bueno para mí también y por supuesto reflexionaremos sobre esto como usted decía estos son en estos momentos hay islas de deuda se requiere consolidación fiscal y por supuesto para algunos países eso podría ser más gradual que para otros pero es algo necesario también es necesario porque nos encontramos en un momento en el cual el crecimiento económico no es tan grande como lo era antes por lo tanto los ingresos fiscales no son tan elevados entonces vamos a seguir tratando de ayudar a promover la consolidación fiscal y la forma que se haga dependerá de la decisión del país pero en el fondo monetario seguiremos proporcionando todo el asesoramiento posible sobre los aspectos tributarios para que haya el mayor margen posible y siempre tratamos de proteger el gasto social para que la gente no sufra a raíz de los ajustes fiscales es un momento difícil pero esto es algo que tenemos que hacer y una vez más es bueno que los escuchemos a ustedes y que tratemos de comprender que si hay medidas que podemos aplicar esto es algo bueno y es bueno que estemos aquí y por supuesto estamos tratando de hacer los ajustes y de asesorar a las autoridades en la mejor medida de lo posible gracias mi idea final es que es el momento de crisis que vemos grandes cambios en la política fiscal ahora tenemos múltiples crisis y sin embargo no hemos visto un gran cambio en la política fiscal que queremos así que cuántas crisis más necesitamos para imponer impuestos a aquellos que tienen la mayor capacidad para pagar antes de encarar en serio la tributación de la riqueza y no veo lo veo en el asesoramiento del fondo monetario esto debe ser tema de conversación porque es lo que muchas personas esperan es lo que esperaríamos desde el punto de vista de la equidad y de derechos humanos que forme parte de la conversación y veo consolidación fiscal en algunos países y lo llamamos autoridades más del 2% en Nepal es del 3 al 4% y eso significa que hay reducciones en los gastos o aumentos en los impuestos queremos que los aumentos de los impuestos sean progresivos y el alcance si forman políticas fiscales también a nivel nacional y a nivel internacional entonces debe reconocer la voz de Nepal también en el plano internacional y por eso se está negociando una convención en las Naciones Unidas y Nepal es uno de los facilitadores en las negociaciones y Nepal tiene también una participación en el año próximo cuando decidamos cómo financiar el desarrollo este es uno de los temas principales allí recaudamos ingresos y el financiamiento incluye deuda e impuestos así que de esta forma podemos resolver ciertos aspectos de la crisis de la deuda gracias Mati entonces voy a ser médico de Mati diré brevemente en tres palabras una vez más dirigidas al asesoramiento del fondo monetario establezca y tributen a los ricos establezcan impuestos sobre los ricos muchas gracias por su tiempo y por su participación en un minuto y tres palabras tal vez si nos puedan presentar relatos de éxito especialmente para la región donde yo vengo África subsahariana gracias creo que podemos dejar esta invitación es decir que estamos tratando de hacer todo lo posible en las áreas en las que trabajamos probablemente con más transparencia o más comunicación para que las instituciones también en las que trabajamos comprendan lo que estamos haciendo y mi última palabra sería responsabilidad estamos hablando de algo que no es un favor no es ayuda no es una obra de beneficencia es responsabilidad la construcción de sistemas de cuidados que funcionan para todos eso es una responsabilidad nuestro trabajo como personas de poder de influencia y con cierto conocimiento de cuán importante es así que gracias a todos y nos vemos dentro de poco